Por cierto, dato curioso, Yajiko, me iba a preguntar una cosa, pero primero engancho con esto. Yajiko jugó el torneo y puso en Twitter que mientras jugaba estaba jugando a Luma Musume. Mientras jugaba el torneo y ahora está en la final. Y les pregunto, ¿ustedes probaron a Luma Musume o no? No, a mí hasta que salga en global no lo quiero jugar, porque si no me voy a enganchar, me voy a encariñar de una cuenta. Y después cuando salta en el global, pues me va a doler. Está bueno, pero yo ni pon cero, o sea, ese es el problema, y hay mucho texto, literalmente mucho texto. Es que es un juego de mucho texto. Pero bueno, hablando de mucho texto y de partidas largas, lo que nos esperan con estos mazos. Tenemos aquí el mazo de Yajiko, el mazo que es el de mantenerte vivo mientras el rival no puede hacer nada y cuando esté a 14 de vida, clasca, le revientas la cara. Básicamente es así como funciona. Este mazo es el mazo que tengo yo. Con unas pequeñas variantes, porque tiene a mundo y tiene necroimpulso. O sea, el concepto es el mismo, pero varía en ese tipo de cosillas. Y aquí ya empiezan las cosas de Loxas, que no lo hemos visto mucho en este torneo, la verdad. Yo me esperaba muchísimo más. No vimos una partida, creo. Yo me esperaba muchísimo más. Y fue facilito, ¿eh? De hecho, a Loxas todavía no lo hemos visto. Exacto. Es que no hizo falta ni jugar a Loxas ni nada. O sea, era... Te pongo toda la mesa y tú pasas más lento que yo. Estás muerto. Fue súper estúpido. Y la chica que me va a montar en el conejo es la leche. Es una de las cartas más salvajes. Es brutal. Yo me animé. Me salían dos Ukuna, me animé la tercera. ¿Ah, sí? Yo siempre digo, si me salen doradas así, dos copias, me animo a la tercera. Te la animan, ¿no? De hecho, estoy pensando hacerlo con Shadow. Lo que pasa es que Shadow, como siempre va rotando cosas, es como que me da miedo. Porque siempre salen cosas buenas. Y aquí tenemos el mazo de Yajiko. De los dos tengo dos y de la pala tengo dos. El mazo de Yajiko de Baal, que ha llegado a la final. Y es un mazo bastante interesante de cara a torneos. Porque estás jugando tú al ritmo que tú te marcas. Si ya empiezas a tener que tradear o alguna cosa es porque... O te has quedado sin recursos y tienes que hacerlo. O estás esperando a que te vengan los recursos. Y lo bueno es que con las cartas nuevas con ayer y con la propia Baal, puedes recuperarte muy rápidamente. Sobre todo con ayer. Ayer, no tienes cartas en la mano. Y te toca ayer y te ha salvado la vida. Y aquí tenemos los mazos de Imperial. La gente se reía de Imperial hace una semana o dos. Y ahora mismo lo hacemos en la final. No en las mejores manos, porque es Flanders. Pero sí que es un mazo muy interesante a la hora de jugar. Flanders era un genio, tío. Es un mazo muy interesante, muy sencillo de jugar, en verdad. No hay mucha cosa que pensar en este mazo. Y siempre te va a responder. A no ser que te quedes sin recursos, que es bastante improbable. Siempre y cuando no lo vomites todo de una forma demasiado rápida. Siempre puedes reventar. Y tienes cosas que cuanto más salga la partida, más daño vas a hacer. Y no tienes a Ra. Aquí en el mazo de... Acaba de cerrar la inscripción del Shadowverse Open de la semana que viene. Si alguien no se inscribió... F. Ah, yo me inscribí. De hecho, fui el primero. ¿Te inscribiste ahí? Sí, lo sé. El primero. Vamos a ir a la lista y estoy el primero ahí. Y aquí el mazo de Negromante que tenemos de Flanders. Que es un poquito diferente. Ya más centrado en el tema de Necroimpulsos, de Feiland. De adquirir mucho vínculo. Por eso tienes al Conquistador. Tienes ahí a Miltio. Y al fin y al cabo es mucha mesa. Constantemente muy grande la mesa. Y después ya cuando tengas a Gremory activada. Pues es cuando tú matas. También tienes al 1-7 para poder reaccionar en caso del rival. Y si has jugado un Suten Doje. Pues ese 1-7 es un 7-7 que pega a la cara. Y es otra forma más de pegar muy fuerte a tu rival. Lo que pasa que flaquea en defensa. Y hablando de defensa. Aquí tenemos al todopoderoso mazo de... Yo me quedo aquí con brazos cruzados y tú te mueres. Curarte constantemente. Mantener la vida por encima de 20. Sí, por encima de 20. Y que Ra vaya haciendo el trabajo. Ra está picando ahí. Poquito a poco. Y al fin y al cabo vas a poder ganar. Siempre y cuando tu rival no supere la velocidad a la que le estás pegando tú. Ya os digo. Yo de cara a torneos. A lo mejor me plantearía el meter a un 1. Pero es muy circunstancial el tema del 1. Yo me lo estoy planteando. Pero no es de... Os recomiendo meter a un 1. No, no. Me lo estoy planteando. Y aún no estoy de todos conmigo. Porque es una forma de emitear bastante daño. Pero bueno. Que tal y como está configurado el mazo ahora mismo. Este que veis aquí. Con una tortuga. Para no pesar mucho. La tortuga emitea mucho el early de vuestros rivales. Y es otra mecánica para poder robaros el amuleto. Que al fin y al cabo es la forma de vosotros mantener una presión durante la partida. Y siempre te va a robar el amuleto que quieras en tu 1 o 4. Está bien. Solo te robáis. Uno como la otra. Y nada. Pues tenemos aquí los contendientes. Y vemos mucha variedad de mazos. O sea. Eso está muy bien. Muy bien que haya tanta variedad. Raro que no haya llegado ningún dracónico a la final. Pero bueno. Tampoco les hemos visto hacer nada durante el torneo. Fueron bañados en una ronda. Y creo que ya está ¿no? Sí. ¿Y lo habíamos jugado alguna? Pero no. O no. Ni siquiera eso. Me suena haber visto uno jugado. Me ha visto que me suena. Pero no creo. No me acuerdo ahora mismo. Mucho no haría. No. Dragón fue baneado. Fue baneado siempre. Creo que había uno y se baneó. O sea. Sí. Porque era mucho. A ver. El dracónico es un mazo incontrolable también. También hemos visto dimensional en este torneo. Cosa bastante curiosa. Si queréis montar su mazo dimensional. El que han mostrado está bastante bien. Flaquea. Como flaquea dimensional en sí. La clase. Pero. Sí. Que tiene pequeñas sorpresitas que pueden darte alguna partida. Y sobre todo el hecho de que. No hay ahora mismo un mazo. Que por razones obvias. Esté preparado para enfrentarse a él. Porque actualmente no hace falta. Pero. Que también puedes ir con esa sorpresa. A recordar que muchas veces en torneo. Se consiguen muchos puntos. Por el hecho de que. Tu rival no se lo espera. Al fin de cabo. Tienen que confiar tres mazos para un torneo. La mía ayuda bastante al dimensional. Las dos cartas. Tanto la neutral. Fue la clase que mejor. El mejor soporte consiguió. Lo único que. Era una. Era una. Era una silla. Que. Estaba coja. Pero de tres. Le faltan tres patas. O sea. Le has puesto otra pata más. Y ahora. Puedes sentarte haciendo equilibrios. Pero. Es que antes era imposible sentarte. Y. Nos quedamos sin Baal. Y clerical. Qué pena. Sin clerical. Bueno. Sin clerical. Yo. Yo espero que Yajikos. Se lo. La. Pa. Pa. Y gane. Sí. En verdad. Lo que me preocupa es. Lo que me espero. Ojalá. A ver. Con Loxers. Con Loxers. ¿Qué pasa si gana Yajikos? No. De hecho. Yajikos no clasificó. Claro. Yo pienso que Yajikos. Está clasificado ya para el WGP. Pero no es Ad Feeder. Que está clasificado. Yajikos fue en 2019. Yajikos. Y si voy a jugar. Voy en torneo. Y te aparece un Flander salvaje. Vale. Yajikos va primero. Con Igromante. En tu final. Eso puede ser bueno o malo. ¿Vosotros qué decís? Oh. Es bueno. Porque. Significa que puedes jugar tus 2-2 en curva. Exactamente. Sin importar lo que tenga él. Sí. Con mucho te jugará un Kagemitsu al 1. Aunque no te lo matas. Y encima tienes el Slash. Para matarle algo incluso. Si quieres responderle con mesa. Sí, sí. Y no solo por eso. Sino porque vas a robar el doble. Como él es Dash. No solo proteges a ese. Sino que puedes matar a un Arturo. Que también viene muy bien matarlo. Sí. Cualquier cosa que te baje. Cualquier bicho de los que juegue. Sobre por más. Madre. Y tiene dos encima. Vale. Flander eso ahora mismo. No es que le vaya muy bien la cosa. Que digamos. Tiro de idiotas. Ahí está. Para tirarlo con el Slash. Yo creo que siempre lo jugarías. Sí, sí. Sí, sí. Da igual si él no juega nada. Bueno, lo único que te puede joder es que no juegue nada y te juegue Kagemitsu. Sí. Sí. No, pero necesita hacer vínculos. Así que tiene ahora el hechizo de coste 2. Está, pero si tuviera Kagemitsu yo me lo aguanto. Sí, yo no haría nada. Hombre, hombre, el Kagemitsu de turno 2 es una tontería. Ese press de turno 3. Porque, aunque solamente le denegas Slash, en este caso es súper útil porque él solamente tiene Slash. Y si tiene otra cosa, no podés denegársela. Así que. Oh. ¿Qué va a silenciarlo? Se lo va a silenciar. Bueno, no exageréis John Gurice, pero bueno, no está mal. Un poquito, no está mal. A ver, no está mal por el hecho de que le quitas el early a Yajiko y no tiene objetivos tampoco para tirar el Slash. Solo dependería de cosas que se ha... Pero bueno, ahora que se lo ha silenciado... Ahora lo puede matar. Ahora lo mata, ya está. Porque ya ahora Kagemitsu es una... Wow. Vale. Va a tener todo el robo que quiera. Ahora es cuando Kagemitsu no sirve ya. Oh, Kagemitsu. ¿Viste? Está bien, al final lo que hizo Slash está bien. Al final se ha compensado solo. Sí, sí. Quitaste una carta que básicamente le anulaba y que pudiera ser regular. Aunque no las tenía, ¿no? Pero no puedo adivinar, obviamente. Hablando de Kagem, XB. Ahí está. Porque Kagem, lo que te digo, el único con una de vida es esa. Y ya robó la estoy. Bueno, igual lo tiene que jugar porque, ¿sabes? Por lo menos te robó. Entendrán no hacer nada y robar una. Falta que se robe una Gremory y ya estamos, ¿no? Que es bastante probable, es lo más triste. Este es el otro problema de Kagem, que roba. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Peores, ¿no? A lo mejor juega doble de la chica. La doble chica para robar y ya está. Pero me gusta más eso. Se roba Gremory y ¡let's go! Se le podía robar eso o el gato, pues no. Puff, pues está... Tampoco aquí es de la partida. Para la... No sé. Para la también. Y aquí no se va a shooten, ¿no? Creo que no se va a shooten. No, no debería. No, no se va a shooten. Y pega con Kaimitsu. Sí, Kaimitsu pega. Se queda uno de vida, pero bueno. Yo no evolucionaría un ward ahí. Evolucionaría un otro porque ya son molestos los wards. Sí. Es que los wards son... Y ahora le voy a hacer slash. Le voy a hacer slash a dice. Es que eso es una tontería. Aprovechamos el slash y el upper ward a la vez. Eso que ha dicho es una tontería. Porque los wards siempre van a morir. ¿Qué diferencia hay de que estén uno de vida o que estén de tres? Lo que ha dicho es muy interesante. Si... Tienes... Los wards siempre son objetivos. Porque los tienen que matar. Hay pocas veces que lugar que tengan más stats sea importante. Que es que quieras proteger lo que está detrás. En este caso no quiere proteger lo que está detrás. Si tienes lash te lo mata igual. Y si no tienes lash no te lo mata con nada. Con esos dos wards uno a uno no pasa ya. Exacto. Entonces, en el otro caso querés que lo que esté detrás de ese ward sea grande. Vale, aquí supongo que tirará un trío de idiotas con el esqueleto. ¿No? ¿Para qué tiras esa? ¿Para qué tiras esa? Puede ser que necesites todos los tríos. Acuérdate que... Shash... Sward le hizo el super... Le gastó todos los recursos, ¿acordate? Ya pasó. Entonces, podés necesitar esos recursos. Vale, aquí a Menia... Que un trío de la mano es un recurso al final. Aquí a Menia no hay mucho que pensar. Le ha salido muy mal. Entonces, eso... Es una de las peores de Menia que he visto. Pero malísima, ¿eh? Sí. La gracia es que no la necesita porque... Sí, porque puede matar al bicho. ¿Se puede jugar K&M? Sí, no sé. No veo mal. Porque, de nuevo, está protegido por un ward. Puedes jugarlo perfectamente, sí. No, no me parece mal. Me parece bien, incluso. Y sobre todo porque se ha gastado ya un slash. O sea, las probabilidades están bajando. A capa siempre con 1-1-1. No le veo sentido. Capaces. Capaces. Por de... ¡Eh, tengo más bichos en la mesa! Es que no veo el valor de hacerse trae. ¡Mira, mira! Es que lo sabía. Es que lo sabía. Que no veo para nada el valor de hacerse trae. Es que aquí está un 1-1-1. Yo tampoco lo veo. No me convence... Vale, aquí... Blackjack no me está convenciendo. Hace 30 partidas no me convence. Vale, Kasha. Yajiko tiene una mano cuestionable. Tiene muy pocas sombras. El problema que tiene es que las sombras van demasiado lentas. Y todo por aquí tiene cartas muy caras. Es que no es solo dejarlo al rango de slash, sino que valoras más 4... Valoras más un 1-1-1 que 4 de vida de un 6-6. Sí, sí. Oh, la de la pala. 4 de vida, es un montón. No estás jugando agro, ¿sabes? La de la pala que ha llegado un poquito tarde, pero bueno. ¿Aquí? Supongo que tirará lo de los esqueletos, ¿no? O aún le quedará un funeral para que entren los liches, tal vez. Debería empezar a generar azúcar. Yo creo que es pala acá. Pala evo. Sí. Para que el próximo turno... Pasa algo que quiera la pala para matar algo del turno que viene. Eso es posible. Acá tiene que tirar trío. Yo como voy haciendo... No, creo que no puedo hacer evo. Ay, que cagada, entonces... No hace nada. Wow, eso es horrible. Ah, esto jeje. Ay, Dios, mira. No lo mata, pero madre... Bueno... No hace nada. A ver. Nada, no puede. Son 3, 9... Nada, Kagemitsu no pega... No pega 10. Kagemitsu no pega 10. Pero... Pero vamos, que va a ser una fuerte, ¿eh? Aquí, ¿qué va a jugar Nuts? Para obtener una evo más para el Kage, supongo. ¿Y a volucionarlo ahora desde la mano al Kagemitsu? ¿O qué? Sí, ahora lo evoluciona. Sí, ahora supongo que lo evoluciona. Le pego una mega leche. A ver, con el 1-1 de la izquierda de todo, puede matar al esqueleto. Y con Nuts mata otro 3-3. Y el trot se muere al final del turno. Es que va muy rápido. A ver, ¿qué estás pensando, crack? ¿Es el soldado en el esqueleto? Nada, tiene en él. Bueno, hácelo como quieras. Da igual, porque... Sí, porque solo va a caber uno. Sí, pero... Tiene que caer, que si no, igual el crack... Y lo deja a 7 jugando alrededor de venganza, no sé qué está haciendo. Pero, ¿por qué no le apega? ¿Alguien me explica lo del 7? No sé, el número de la suerte. Si no lo entendés, pero tengo que explicar que se ve malísimo. Se ve malísimo, tío. Lo peor de todo es que ha ganado. Lo peor de todo es que ha ganado. Se nos reforma el mundo. Es el número favorito. Es el número favorito, es para suerte, es para suerte. No, mira, es que toda su mesa son 6 algo, 6-2, 6-6, 6-2. Si lo dejas a 6, es mala suerte, tío. Tiene el 6-6-6 en medio. Claro, no quiere 4-6, porque eso es mal. Sí, sí, claro, eso no. Si estaba sin vida, podía tirar el trío por cero, claro. Estaba todo calculado, de verdad, que sí, Flanders. Y le matan los dos, qué desastre. Está un culatísimo. Ya está. Ya está. Tira... Ya está o no está, no está, no está, ¿no? No, no, no. Sí, tira el hechizo de ese cero. Tira el hechizo de cero. Sí, tiene que poner bichos y luego tirar... Ah, bueno, sí, tiene 50-50. Shield Falands, Wings de Evo y GL. También puede tirar Lumineria y silenciar. Pero no lo va a hacer, pero no lo va a hacer, porque... Ah, Lumineria y silenciar. Puede silenciar con Lumineria. No tiene, no tiene, no tiene para comer, no tiene para comer. No tiene para comer. Es verdad que no hay comandantes. Pues entonces lo retiro muy fuertemente. Tiene que tirar alas para robar, pero alas para robar se mata al bicho. Entonces... Ya, lo retiro muy fuertemente. Para mí es eso, pero primero tirando los tokens, porque no hay que ser retrasado. No lo retes. Pero eso sería pensar. No lo retes ahí. Y que es difícil. Además, va a jugar... Como juega el hechizo, ¿qué va a hacer ahora? Lo va a jugar ahora. O Arturo. Venga, a jugar Arturo, venga. Mira la cara que hace le deja un guard... Le deja un guard del hechizo este, que lo que hacía era que no se muriera. Y lo hace. Ay... ¿Por qué? Ay, me duele. Me duele. Y lo más triste es que Yajiko no está pudiendo ganar contra este. Es que la vida es dura, ¿eh? Pero me va a tener una la verdura. Qué triste que es jugar... Imagina hacer un daño con... Es verdad, se ha quedado uno de vida. Se ha quedado uno de vida. Es verdad que hijo de puta. Por el número de la suerte, tío. Por el número de la suerte, tío. El maldito número de la suerte. ¿Sabes lo que molaría que se levantara? Tú harás seado, tío. Tú harás seado, Flamda. ¡Otro Octo! Encontrarás letal. Venga, otro Octo, venga. Venga, ¿lo va a intentar de nuevo o qué? Ahora sí ya puede hacerlo en Minerian. Sí, güey, tiene a siete. Mira, 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 que sí, que... Ha visto que un uno, uno. Y el rival da uno. ¡Yo que juega, loco! Tía, Flamda, ¿verdad? Tienes un campo. ¡Ay, Dios! Está al final. Y se va a llevar el torneo. Cambia de número, hijo de puta. Por lo menos tiene una ventaja en el torneo ya. Va uno, cero contra Yajiko. Y se va a llevar el torneo este tío. Claro, ¿cuál es el problema de que se lleve el torneo? Que sí o sí lo vamos a tener que volver a ver. Sí, en la Contenders. Exactamente. ¿Sabéis el mensaje que manda este señor al mundo? Si yo estoy aquí, ¿por qué vosotros no? La verdad es que me deprime, la verdad es el mensaje. Al calentarme me deprime. Te deprime porque estás en Sudamérica en lugar de cenar. Ya sabes, ahí que cualquiera... Así te puede echar, tío. Es triste, ¿eh? Es triste, tío. ¿Qué se está llevando a la oreja, Yajiko? ¿Qué se llevó a la oreja, Yajiko? Sí, él puede, yo también, ¿no? Eso sí está bien. Muy bien. Eso de dejarte el coste 10 en la mano está muy correcto, sí señor. Claro, porque son bichos para descartarte. Y le sale estupendo encima porque tiene para comerse al de coste 10 sin convertirlo en esqueletos. Tiene para todo, tío. Tiene para todo. Ah. Tiene para todo. Ojalá Yajiko le dé la vuelta a esta partida. Y una felan en mano, qué guay. ¿Por qué va segundo, me refiero? Madre mía. No, si al final... Con los escalatos, ¿no? ¿El atraco o los escalatos? Ahí está. Muy bien hecho. Para una cosa bien que hace hay que reconocérselo. Esta silla. Sí, pero tío. ¿Qué sigue? Creo que cada día más. Eso es para ver si aprende, ¿no? Le reconoce que cuando ha ido bien, puede ser así. Uy, mira. También puede hacer cosas lento. Oh. Gremway. Todo el mundo la quiere robar. Sin duda. Estamos viendo demasiado en el torneo. Que a la gente le encanta robarla. Es terrible lo que está pasando. Si reís es que sois malas personas. Si reís es que sois malas personas. Los catas... Los catas... Y yo me estoy riendo. Eso no me río. Eso es sobre. Otra Gremway. Venga. Por si acaso. Otra vez el hechizo de los esqueletos. A ver, tiene mil, tío. O sea, yo no lo gastaría ahora. Gasta la reina Gublin y ya está. Después del miltio ya lo tiene activado. Que además a él le gustan mucho los liches. Es sencillo, Flanders. Reina Gublin. ¿La juegas? Y toda la cara. Puede ser filián, ¿eh? Puede ser filián también. Reina. Reina, Evo, Gublin. Reina, Evo, Gublin. Gran jugada. Gran jugada. La shorty play. Eso me recuerda a un clip de Akuka. Jugando con Vampérico que la lío muy parda. Hizo la cosa de los redes. Y le salgo la dieta al rival. No le veo mal a Gublin. Me parecían bien las dos opciones. A ver, las dos opciones están bien. Uno te pone ya en el cementerio. O posiblemente en el cementerio. Dos bichos gordos. Y te presenta bichos gordos. Y esto lo que hace es repartir mucho el daño en varios bichos. Quizá era mejor lo otro por setear mil, tío. Mejor el turno que viene. Yo creo que sí, que era mejor. Porque ya tendrías al Rey Gublin en el cementerio. Igual no me disgustan las dos opciones. No sé cuál es mejor, la verdad. Otra cosa también que la failang esta se te iba a morir en la mano. Si no la jugabas ya. O la tenías para sacrificar. O ya no la ibas a jugar nunca. Este es el turno más tranquilo que tenías. Y el tradeo me dirá gratis. Y ahora lo obliga a Yajiko a tradear a esa failang. Y comerse... Ocho de daño el siguiente turno. Con la tontería. A no ser que limpia todo. Y ya. Eso ya le resta recursos. No es tan sencilla la cosa para él. Tiene que matar a la dorada con el slash. Y con la pala matar a... A la failang. Tiene complicado, sí. Esa mesa es muy molesta. ¿Sabes cuál es el problema? Y se ha robado otra de la pala. ¿Has sacrificado a la pala? Mi necro es letal. Ya no, ¿verdad? Limpiando la mesa, no. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. No, ahora ya no. Ahora le falta un daño. Y creo que ya le entra una failang del mazo. ¿Seguro? No, no sé. Para mí no. ¿Ahora es letal? Ahora sí, es letal necro. ¿Para qué hablo? No, tío. ¿Para qué hablas ahí, tío? ¿Para qué hablo? Pero es que ni se da cuenta, porque yo estaría festejando como un desgraciado ahora. Puede que no lo use, ¿eh? Vamos a fijarnos en la cámara. Si es Flander, yo llego si no lo ve. Vamos a fijarnos en la cámara. La veía, te imaginas. Es muy capaz. Es otra. Para una que no tiene que ver, la ve. No, tío. Para una que no... Bueno, aquí vemos al... ¡Al mejor jugador de marzo deseado! Contemplad. Las cosas como son. Yo, si gano esto, tampoco voy a sacar la camiseta y voy a salir en bola a la calle, pero... ¿Sabes? Bueno. Bien, me aplaudo, ¿sabes? No sé. Puño al cielo, algo, ¿sabes? Algo. Es que tiene envidia Flander y su forma de... La verdad que sí, la envidia de... Envidias. Envidias, envidias su nivel competitivo. Que miran los resultados que le... No puedo terminar la frase. No puedo. Van contra mis principios. Le he hecho un 2-0. Esto es la realidad, esto es la realidad, ¿sabes? Yo lo sé. Pero esto es la realidad. Ese tío... Se ganó un torneo. Así. Jugando así, tío. La realidad es dura, tío. 2021 es 2020, segunda parte, pero... Está bien llevado aquí. Ay, Dios mío. O sea, oh... ¿En qué te has convertido? Has vuelto a tus erígenes. Hay que evolucionar. Sal de ahí. Fuera. Ay, Dios mío. Con lo bien que pintaba el nivel al principio del torneo, tío. Mira, hasta ahí te está así. Hasta ahí te está así. Ay, Dios mío, que estoy viendo. Y es que además han sido partidas súper rápidas. En la final le ha dado una paliza, tío. Guau. Menudas palizas. A Refair nos la ha encantado, ¿eh? Dios mío, horrible. Me da ganadilla comenzarme la cabeza y no jugar nunca más. Me da ganadilla jugar a Yumi toda la vida y aburrirme ahí. Sai, no te preocupes. ¿Sabes qué significa esto? De que cuando este señor gane la contenda desde S.A.O. y trae en frente en el mundial, va a ser alguien que sabrás cómo vencerle. Es peor, porque imagínate que le ganaste. Se cabraría todavía mucho más. Imagínate ir a Japón y que juegas contra este y te elimine. Y que te elimine en el torneo de toma 2. Pero la verdad es que te ganaste. Ese no me importa. ¿Ves? Sai, como naciste en Sudamérica, no tienes que enfrentarte a este todopoderoso señor de S.A.O. Todopoderoso. Que en su primer torneo lo ha ganado. Todo demostrando un nivel propio de la región. Representa a S.A.O., ¿eh? Ese chico representa a S.A.O. Sí, sí. A mí me han venido recuerdos de S.A.O. Directamente al retojo. Con esto, recuerdo a Vietnam y no estarías equivocado. Vietnam está en S.A.O. Pero con esto ya tenemos al primer hombre de la Contenders deseado que es Lander. Yo me quiero cortar el viaje. Yo me quiero cortar el Lander. Esta porquería quería ver por la noche. Gracias a Dios que no lo vi. Imagínate que tú te hubieras quedado. A ver, esto... A ver... Yo creo que quiero declarar una cosa. No es tirarme flores. Ni nada. Pero también. Ninguno de acá se tira flores de que jugamos genial, pero... A ver... Hició letal. Hice unos turnos bastante malos. Lo único que jugó bien fue la de Haven. Lo único. Ay. Y la última partida, la de la victoria. Sí, poné. Sí, esa la jugaron muy bien. Sí, poné. A donde quedó... Hay que jugarla mal, ¿sabes? Hay que jugarla mal a esa partida. A ver, la de clerical es la única que podríamos decir. Mira, este chico se ha pasado el tutorial del juego. Sí, jugará a Haven, nada más. One Tripony, ¿puedes? Puede ser. Madre mía. Bueno. Pues señores, aquí lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado. Lo iré subiendo a lo largo de estos días a YouTube. He descubierto una forma de intentar que Patatín no explote para subir los vídeos recortados por enfrentamientos. A ver si funciona. Si no, tendréis el vídeo completo en YouTube y... A ver qué pasa. Y nada, ahí ya en la descripción de ese vídeo ya tendréis los mazos que han jugado hoy. Por si queréis experimentar con ellos de cara a vuestras partidas competitivas o si os habéis apuntado al torneo de S.A.O. al S.V.O. de Europa que es este fin de semana que viene pues podréis aprender de lo que hemos visto aquí intentar mejorar el margen de mejora bastante amplio y a ver si os vemos aquí en el torneo en el día 2 casteándolo o si estamos ahí yo en el torneo y pues entonces castería Jory, supongo. ¿Qué sabes? Sí, claro. Si estáis los dos yo os casteo, no os preocupéis. Hombre, nos ponemos turno. Sabemos que jugamos los dos a la vez, ¿sabéis? Y nos jodemos. Buena. Si os clasificáis los dos yo os casteo. Buenas, señores. Nos vemos en el próximo vídeo directo. Hasta luego. Hasta otra. A ver.